Hola que hace como esta mi nombre es Dinizio en ver el Instagram un nuevo video para el canal estamos aquí un parkour casi Estamos aquí una carrera de motos que solo se trata posiblemente de rampas y de rampas y de rampas y de rampas Uy que me voy a poner en primera posición en 3, 2, vamos a ver No se cae Siempre cuando voy diciendo lo todo perfecto siempre tienes que ver a alguien que me comienza a matar a chocarme y la gente pues Hasta asi ya no se puede que la gente comience a chocar a rampas Que vergüenza osea Bueno espero que se la chocen a todos de regreso No se la va a chocar nadie porque no esta facil porque solo es de rampas Solo es de saltar y saltar y saltar a ver ambos insectos cuidado Uy por poco Uy por poquito limite Vamos en cuarto son 4 vueltas A ver Yo espero que se la peguen entre todos ellos alzando y yo que estoy chocando hasta que se vayan por afuera No es imposible que Uy bueno ya repercí uno Ah verga pero no es No es uno de los campos primeros Mi única posibilidad de alcanzarlos es en esta curva de aqui donde no se van a perder mucho tiempo Más aquí un poquito el caballito arombo Bien uno ya se chocó por ah Verga pero es que Ah no es un muy tercero Donde que llegue acá Aqui estan los dos primeros Bueno al primero no se la puede liar nadie Ahora vamos a pillar todo el rufas de aqui al segundo Porque si quedo en primer lugar de aqui se tendría todo cool Nooo Mucho 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 Vamos vamos Rebasa rebasa el de aqui 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 Muy bien me meto en segunda posicion Y estamos en la tercera vuelta A ver Salta aqui muy bien Verga que su primero esta lejos Nooo Aguanta papito aguanta aguanta papi aguanta aguanta papi No se meten no se meten no se meten cosas de hombre No mierda no le alcanza No le alcanza primero no le alcanza Verga pillele el rebufo a este mago Aunque sea aunque sea quede al segundo ya Que chucha Pero quede al segundo y no quede al tercero Aguanta vamos a estar pillando el rebufo tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Máxima concentracion Máxima concentracion Nooo te la creo Ah no que esta aqui es la ultima vuelta Aguanta que voy en segunda aqui lo tengo al primero A ver a ver Ese esta esta veniendo muy epic So epic Oh que me adelanto y me pongo en primera posicion Oh si nena Dime que Si gana esta carrera y quede en primero Uy si seria lo mejor del mundo No venga ya venga ñojo No verga porque te metes No aqui esta aqui es la ultima vuelta No verga tengo que ver el rebufo este mago sea como sea Y tengo que empujarlo Maldita sea no creo llegarlo No creo no creo Oh si si lo tengo que Lo tengo que Nooo Nooo Oh maldito No Dime que si Nooo Wow que final pero mas tenso Solo la pase gritando Pues bueno ya saben que este video te gusto Solo dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Para que no te diga nada Si no me ganas mi video Si pues Nada solo Nada Suscríbete porque la carrera estuvo muy intensa Y pues Adios